Ahora te explico, ¿Nunca jugaste SkyWars? No, caramba Mira, ahora te enseño Puedo encontrar al servidor Dale, igual voy a hacer una presentación Bien Minecraft 2001 Dale, igual te sirve Te sirve Ese audio mío, porque si no pongo el micrófono pro No, si, está bien, no pasa nada Escucha bien, ok Dementoide Dementoide No, no me deja A ver, mandame vos, poné friend barra Pero, ¿Dónde? Apretá la T T, ok Escribí, barra Barra, friend Espacio, add Friend Espacio, add Espacio, oscurlod Oscurlod Pensá que yo literalmente no sé nada de esto, amigo Si, si, ya sé, por eso he perdido Ok, ahora apretá Donde dice lobby, lobbies El papelito Tipo, ponete el inventario y dale segundo click Ah, ok, ok, ok Eh, lobbies, listo Y anda al lobby Tres Tipo, cliquea el farol de tres Listo, estoy acá Acá estoy, bro No me ves ¿Cuál sos? ¿Cuál sos? ¿Cuál sos? Es un modo de juego Es un modo de juego No pasa nada, jugamos hoy ¿Cómo es tu isla? Tipo, es como un... Dementoid, ok, estamos en la misma Ok, ok, buenísimo Ok, vos tenés que agarrar las cosas al cofre Vas a tener ping, claramente, no sé cómo jugar tranquilo en tu casa ¿Cómo agarrás las cosas todas juntas? Todas juntas no podés, podés llevarlas directamente a tu inventario Apretando shift Eso, eso, eso O sea, yo vi que vos haces ti, 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 y lo llevas directo al inventario Apretás shift y lo cliques Ok, buenísimo Mirad al Dementor, topeando mis videos Y sí, yo veo todo, todo lo que sea que tenga que ver con vos, yo lo veo Todo lo que sea Minecraft, ráfame ¿No me puedo construir cosas? ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Y por qué no me dejas hacerme un pico? Ah, sí, pero ¿por qué querés un pico, boludo? Tienes que agarrar las cosas y pelear, tipo ir a la batalla Ok, ok Pero tengo un hacha, voy con el hacha de una Me voy a hacer una espada ¡Uh! Ah, me estoy corriendo ¡Uh, tengo una espada! No entiendo nada Amigo, me van a matar Tranqui, amigo Nah, no le daban ninguna solución Amigo, yo soy buena ¡Ah, no me están haciendo team, boludo! What the fuck La traición ¿Qué parecía que estaban haciendo team? Hijo de puta, boludo, juega muy bien ¡No tiene hats! Bueno, me morí ¡Ah! Me pegaron un flechazo en el culo ¿Ah, dónde estás? Bueno, voy a tener que hacerlo a mi manera No sé qué estoy haciendo Yo también quiero ir para allá, guacho Pero me están tirando No, tranqui Vos no te preocupes, vos anda Pero nadie se mueve Son todos re cagones, guacho ¿No es para comer la torta? ¡Ah! El chabón del medio que está derrota dice Todos ustedes juegan muy lento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vifiados Dice Dejen de perder el tiempo ¡Jueguen! Te están vifiando, boludo Uno, está viniendo a buscar los dos Yo le tiré el agua a uno Creo que te mata Ahí viene el picante Ene, bebro Bueno, quedate el segundo, bien Para ser la primera vez ¿Y soy un picante? Amigo, soy un picante Te lo digo así en una No, man, tiene una skin de Saitama Pero con la cara de Aldeano, clave ¡Hola, bebro! Selección de equipo Ah, mirá, dale a la estrellita Y ponete Team 8 Team... 8 Perfecto Solo vos y yo, bebeto Ahora dale al papel Y elegite un kit ¿Pero cómo agarraba las cosas? Así, bro No me quité de las cosas La concha de tu madre Eh, allá hay dos Vamos a romperlo todo, guacho Vamos a romperlo todo Uh, ya están yendo, ya están yendo Se están reagarrando las piñas ¿Podemos petearlas hasta el final? Eh, podríamos hacerlo Pero los del medio Yo iría a ir a los cofres del medio Que están como... Con cosas diamantes Vamos, yo te sigo, perro A ver, ¿y vos qué tan picante sos? Pedazo de noob 343 Sos un fraca, amigo Córtate, la hago Sos un fraca Uh, te van a meter un flechazo, amigo No, no sabes Mentira, mentira Dale, te van a avanzar Jajaja Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen No, man Ah Derruta, derruta, derruta No, te están violando Me mataron, amigo Uy amigo, tengo menos experiencia en esto Tengo que aprender Pero son buenés Nah, están jugando todo el día Si sigan jugando esta mierda en 2019 Escuchame, la estrategia ahora es la siguiente Vamos a escondernos Hasta que quede un solo equipo Entonces después decimos, ah, quedamos segundo Colta, como dirías tú Yo juego muy bien Pero no puedo por el ping Me pasa lo mismo, boludo Hay que irnos a enear Me voy a Estados Unidos a competir en Minecraft Soy full Puto ¿Cómo habías conseguido eso? Si vienen a por nosotros, nos hacen el amor Vienen a por nosotros, chaval Le pedí un tiro, le pedí un tiraco Ok, estamos en el allí Uy, le pedí otro tiraco Uy, tres tiracos Uy, otro tiracos Che, nos están rullando, amigo Amigo, amigo, te rullaron Tranque, amigo Me da todo menos miedo Ah, me prendió fuego Ah, lo prendí fuego y me morí No, man No me siento tan de rucurruco así ¿No hay otro tipo de juego que no sea Skis la concha de tu mamá? Si, hay bastantes ¿Cuál crees? No sé, ¿qué hay? Pará, pará Pará, que estoy No Ay, lo tiro Me morí Estás de rucu Estás de rucu Vos podés Ya me morí Parkour clave, listo Dale, entramos a parkour Entramos a parkour Vamos a entrar a medium En naranja Ok Tienes que ir Básicamente Haciendo el parkour ¿Por qué? Porque esto es parkour Bueno, estás haciendo un chiste, amigo Esto estamos jugando Pero mirá, bro ¡Está buenísimo! ¿Viste? ¡Es increíble! Es lo mejor que jugué en mi vida ¿Qué tengo que saltar de acá ya? De acá ya De acá ya Sí, bro Colta Colta No, me caí, boludo Colta Uh Mirá donde estoy yo, pa Mirá para adelante Mirá para adelante No, man Colta Vas a ver un picante Colta ¿Tengo que saltar chiquito allá? Eh, sí Colta Era el re carado No, me caí en el último Colta Colta Estoy que goteo Eran re fan topo mal del duro Te imaginas Iba al colegio Che, jugamos la pelota Ahí Colta Colta Jugaría la pelota Pero She don't give a fuck ¿Quién le invito al pelotudo a este? Cuando esté pegado Me van a querer hablar Porque son todos unos Fakes Che, boludo Che, pero amigo Esto es imposible O sea, no imposible Pero es muy difícil Creo que hay que ir acá Ay, la hice muy larga Es que me estoy metiendo a tu skin Y no puedo ver Creo que hay que ir allá, boludo La voy a hacer colta Che, no sé dónde ir después de acá, boludo Es una poranga este mapa Creo que hay que ir allá Hay un tema re pego ¡Qué equipo, qué equipo, qué equipo, boludo! ¡El 5, el 5, el 5! ¡Oscu, qué pasa, el 5! ¡Listo, listo, 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 listo! Che, este es a 4, boludo ¿Cuál pinta con esto? Che, para vos, a meterles un tiempo más gente Anda al 2, anda al 2 Ya, al 2 ¡Ah, ah! ¡No, no hago tiempo! ¡Oscu, estoy muy malo! Estás solo, amigo No, estoy con Jasmine Bueno, somos enemigos, bro Y con Phyrox Yo estoy con Joaquín, Bang Y con Andy Volvé corriendo Volvé A mi cama ¿Entendés? Para, para que me uso la canción ¡Ah, ah! Me está persiguiendo un hijo de puta ¡Ay! No me puse ni siquiera el coso ¡Ah! Me mató ¿Te mueriste ya? Ah, sos re ¡Pete! Pensé que era un amigo Pero pensé que era un amigo Pero no era un amigo, boludo Claramente Si no, no te hubiera matado ¿Qué sé yo? Yo le dije ¿Querés ser mi amigo? Y me dijo que sí Pero vos, tipo Pensate algo Y no era así Amigo, vos a mí no me vas a venir A decir lo que yo pienso ¿O no? Mira, bro Aspecté a mí Aprendí a jugar de Minecraft A ver, a ver Te voy a buscar ¿Dónde estás? Estoy yendo al medio, bro ¡Ch! Tengo un tipo, boludo ¿Eh? ¿Por qué no me ha guisado, boludo? Que tengo un tipo ¡Ah, sí, sí! Tienes un tipo ¡Tienes un tipo! ¡Che! ¿Qué? ¿Pero qué le pasa? Nada, boludo Están todos chateados Me distraje dos segundos Te estás corriendo Te corre, te corre Te viene, te va Te corrola Te corrola Te mata como un pete Claro, boludo Vamos a jugar y vamos a la última Sos tu pete Ok, esta es la última Que yo hago para mi canal Porque, no sé Estás esperando ganar Pero no va a pasar, amigo Hay mucho ping Hay mucho, hay mucho Las, boludo Es el ping Es el ping, amigo En Team 8 se gana, amigo ¡COLTA! ¡COLTA! Te lo digo posta No te estoy mintiendo Otro Duki Está haciendo team con Paulo El que tiene el team El name de Mateo PvP Ese Ese es el Duki, amigo Se pone ese nombre Para que no lo descubran Así que ponele el título Para que no le pegan fotos ¡Ey, amigo! Jugando al Minecraft Con el de Mateo y el Duki ¿Sabías que cuando? Tipo, en la época de Minecraft Cuando estaba un YouTuber de Minecraft Acá Le pegan fotos Tipo, ibas con el F5 Y te sacabas una foto con el F2 Te lo juro O sea, te sacabas una foto con el F2 Tipo, que saca captura de pantalla ¡Eso! ¡Lo prendí fuego! ¡COLTA! ¡Ayúdame, pete! ¡Lo prendí fuego! ¡No puedo, boludo! ¡Estoy trabado! ¿Cuánto crees que duras? ¡Te vino por la otra! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame lo... ¡Ayúdame lo cagapagas, amigo! ¿Te mataron? ¡Corre, boludo! ¡COLTA! ¡Chupalo! ¡COLTA! Me escapé ¿Vos sos vivo o estás muerto? Me escapé como un pete de mierda, amigo Te la hago colta Me estás persiguiendo, boludo ¡COLTísima! ¡Uy! Te la hago coltísima, bro ¿Estás vivo? Es lo que me importa Es lo único que me importa a mí En serio En serio, amigo Todo lo que quiero saber Es que estás vivo ¡COLTA! Si están peleando acá Yo me estoy metiendo por abajo, boludo Amigo, estoy más vivo que nunca ¡COLTA! Te lo voy a decir así ¡COLTA! Nunca estuve tan vivo en mi vida ¡Man! ¡Man! ¡La están haciendo re larga estos, eh! Amigo, comportate como un picante ¡Pero ahora sí me acostumbró a hacer la colta! Amigo, comportate como un picante ¿Qué haría un picante? ¡Man, ¿qué haría un picante? ¡Qué haría un picante en mi lugar! ¡No me matan! ¡Qué haría un picante en mi lugar! ¡Qué haría un picante en mi lugar! Yo me voy a hacer acá una base ¡Listo! ¡Se quedaba acá! ¡Man, te va a matar Shayla! ¡Man, te está por matar Shayla, boludo! ¡Pero si le estoy tirando! ¡Le estoy tirando fuego y no se muere, amigo! ¡Te juro que no se muere! ¡La hiciste muy larga, boludo! ¡No, se perdió! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡La hice colta! ¡Amigo! ¡La hice colta, amigo! ¡No entiendo ni qué hice! ¡Nada, yo no lo puedo creer! ¡Che! ¿Murió o no murió? No, te estoy haciendo buscar, de hecho ¡Bero, te voy a matar a Shayla! ¡Vas a dejar que te mate a Shayla! ¡Sie llama a Shayla! ¡Siempre ten en cuenta eso! ¡Te mato a Shayla! ¿Gané? ¡Y no sé, bro! ¡Vos fijaros! ¡Ey, igual estuve bastante y picante, amigo! ¡Estuve picante! ¡Amigo, fui un piquin! ¡Me comporté como un picante, amigo! ¡Eso es todo lo que quería decir! ¡No, mira! Yo te voy a decir la verdad Porque uno se puede... O sea, uno no sé si se puede juzgar a sí mismo Te comportaste como un feca ¡Amigo! ¡Me comporté como un picante! ¡Vos sos el único feca! ¡Acá! ¡FECA! ¡Está muy mal! ¡No, bro! ¡Ey, yo te lo digo! ¡Pero como amigo, boludo! Para que... ¿Qué sé yo? Para que... ¿Te puedo decir algo como amigo con la mejor y que no te enojes? ¡Eso es re feca, boludo! ¡Eso es un feca, amigo! Sí, bueno. ¡Vos sos un feca! ¡COLTINA! ¡COLTINA, COLTINA, COLTINA! ¡COLTINA! ¡Y al pie! ¡Vení, oscurlón! ¡Eh, eh, eh! ¡Vení, oscur! ¡Está todo en el medio nuestro amigo, oscur! ¡No seas pelotudo! ¡Eh, chetito! ¡Nosotros dominamos el medio! ¡Acá con los pibes! ¡Tirá, mirá! ¡Le pego al piso, miráme! ¡Eh, vamos a dominar! ¡Eh, teto de mí, ancho! ¡Mirá, amigo! ¡Qué onda, gato! ¡Le subí con paredes! ¡Eh! ¡Boludo, quiero entrar a la casa! ¡No! ¡Le quedando, le quedando, le quedando! ¡Lo maté, lo maté! ¡Lo maté, amigo! ¡Soy un picante! ¡COLTísima, guacho! ¡Ahí! ¡Mirá, hace algo! ¡Mirá! ¡Para! ¡Justo! ¡Justo! Bueno, rompele, rompele Uno, el que está para adelante Tipo, para donde está mirando ¡Adelante! ¡Ese, ese, ese! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Clave! ¡La hiciste! ¡COLTICS! ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡COLTITA! 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 ¡Aberrea! ¡Aberrea! ¡Hola, perrea! ¡Hola, perrea! Me refui, volvi Y se escuchaba Desde el auricular ¡Aberrea! ¡Qué tipo enfermo, amigo! ¡No dijiste que había un video En mi canal, pedazo de sorete! Pero si todavía no despedí Tocas la despedida de la Vegeta No, no, pero tenías que decir Al principio ¡Ah! ¡Oscur! La segunda parte La tendréis en el canal del Demente El segundo video Podréis encontrarlo Bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No, eso es mexicano ¿Qué pasa, carnal? No, eh Estuvo... No sé Fue... Me revivió viejos momentos Igual tengo que... Tengo que aprender a jugar Porque sinceramente Perdí todas Y estoy medio chumpete Tengo que volver a mis épocas Medios fracas Bueno, gente Nada, gracias por estar Acuérdense Instagram, Nicolás Oleti Twitter, los clubos de videos Código por la tienda Recuerden... Recuerden... Que pueden ir al Luna Park No, no, no Todo el tipo de publicidad Gente, acuérdense Que la merch En el Demente Ya tenemos Recuerden mi merch Recuerden que pueden ir Al Luna Park O Sin Domesticar Este sábado Domingo y Lunes ¡Neeeee! ¡Colta! Bueno, no, nada Gracias a todos por estar Eh... Gracias al Demente Por participar ¡Suscríbete al Demente 2! ¡Neeeee! Completamente Eh, bueno Y va a haber otro video En el canal del Demente 2 El Demente 2 ¡Colta! Perfecto, bros Pueden ver un próximo video De Sky Wars o de Skyblock O de lo que sea En el canal del Demente 2 Así que nada, amigos Eh... Nos vemos en el próximo video Que no sé qué va a hacer O con quién va a hacer O cómo va a hacer O cuándo va a hacer ¡Colta!